¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bien, pues interesante se torna el aspecto atmosférico del país porque aumenta la actividad de nublados y lluvias en los mares del Pacífico Sur Mexicano. En gran parte del territorio nacional prevalecen las condiciones lluviosas, excepto en la región del noreste, donde parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continúan bajo influencia de un sistema de alta presión con giro anticiclónico. Las más altas temperaturas se observan en el extremo noroeste, donde Mexicali y Hermosillo rondarán los 44 grados. Por otro lado, en los mares del Pacífico se desarrollan dos ciclones. El sábado pasado surge la depresión tropical número 7. El domingo se vuelve tormenta tropical de nombre Fernanda y hoy es un poderoso huracán categoría 3 en la escala Saffir-Sinson con vientos sostenidos superiores a los 205 kilómetros por hora. Por fortuna, se localiza muy lejos y no tiene ni tendrá efectos relevantes en el país. La tormenta tropical de nombre Greg, más lejos aún, va rumbo a Hawái. Mientras tanto, en el Golfo de Tehuantepec, la onda tropical número 22 se asocia a una fuerte perturbación tropical. Habrá que vigilar ese sistema porque será el origen de un nuevo ciclón en las próximas 24 o 36 horas. Este ciclón tendrá una trayectoria mucho más cercana a la costa. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado por nubes que formaron parte de tormentas que ocurrieron en el amanecer o en la madrugada en gran parte del estado de Nayarit. De hecho, hace rato ocurrió una lluvia en Las Palmas que dejó 9.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Habrá sol mezclado con nubes en parte de mañana y mediodía con incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias. Ayer se dieron lluvias ligeras en la zona urbana. Solo Boca de Tomatlán reportó una fuerte tormenta que dejó 22.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 26 grados en zonas periféricas, 28 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.